Bueno, gracias a la gran generosidad de la señora Marechal, estamos exponiendo en este momento en la Galería del Teatro, en esta nueva y hermosa galería que está preparada y acondicionada para la muestra de cuadros, que siempre fue un lugar soñado para todos los que pintamos, hacemos un tipo de obra de este tipo, de poder mostrar. Y bueno, los lugares eran los más preciados, y este lugar está en condiciones perfectas para poder mostrar nuestras obras, siempre respetando los protocolos, porque como decimos, seguimos cuidándonos, entonces con barbijo, alcohol en gel, la gente puede venir a visitarnos al Teatro de la Ciudad, en la Galería, ¿de qué horario? De 8 a 12 y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes. ¿Cuántos artistas exponen aquí y si estas obras están a la venta? En este momento estamos exponiendo 10 artistas, nuestro grupo es más o menos de entre 15, un poquito más capaz, 15 personas que integramos el grupo, pero bueno, por distintos motivos no todos podemos exponer siempre, o sea, en este momento estamos 10, después se renuevan otras muestras en este otro grupo, y las obras están en venta, las obras son todos artistas formoseños, como digo, en Formosa y Arti del Bueno, que la gente conozca, que nos visite, que pase a mirar nuestras obras, y que sepa que acá se hacen obras de muy buena calidad, y nuestro grupo tiene muy amplio gama de técnicas, tenemos óleo, tenemos paisajes, tenemos acrílicos, tenemos diferentes motivos, hay gente que hace retratos, hay gente que hace abstracciones, en fin, va a haber de todo. Bueno, mira, es una técnica mixta, siempre mis cuadros tienen esa característica, aparte de la pintura, siempre tienen alguna intervención de algo, así sean algún objeto, piedras, siempre el tema del relieve es bastante relevante en todas mis pinturas. Y en este caso, ¿cuántas obras está exponiendo usted? ¿Y esto están todas a la venta? Están todas a la venta, sí. Sí, como grupo siempre estamos, tenemos nuestras páginas, nuestro Instagram de Sumarte, en Facebook también, y estamos exponiendo constantemente, haciendo obras virtuales, exposiciones virtuales, y los precios, bueno, están todos acá siempre disponibles. ¿Y de cuánto aproximadamente cuesta llevarse una obra de arte, de artista, formoseño? Entre 3.000 y 10.000 pesos, ahí, depende el tamaño, depende el tipo de características que tengan, el encuadre que tengan, todo eso siempre es lo que se evalúa antes de evaluar el precio también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!